¡Suscríbete! ¿Cómo te encuentras de los que les he estado? Muchas gracias. Hola, hola, querida. ¿Cómo te encuentras de los que les he estado? Pues estoy un poco peor, cada vez me da un poco más. Me da más de la prueba cuando te viste mejor. Y mañana, o al muy pesar de un hecho de los días, te darás un resultado. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Quiere tener un resultado de mi analítica? Sí, claro. Por favor, trámelo. ¿Habéis dado un resultado? Bueno, el resultado es que tiene usted un soplo en el corazón, que es que las válvulas tienen escape que puede provocar un paro vertido. Por favor, si usted tiene que recibir un corazón nuevo, repostándose. Y para cuando tenga un corazón nuevo, cuando tenga un corazón, que esté en la lista, lo recibirá. Y cuando esté en el coche, nos diré que tiene un corazón para ti. Si, te ingresaremos un día antes, y al día siguiente, te operaremos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues... 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 ...